El acto municipal por el Día del Trabajador de la Cultura en el municipio Granmense de Niquero devino en una jornada de homenaje a trabajadores, instituciones, cuadros y espacios socioculturales por su labor destacada durante el presente año. La Casa de Cultura sobresalió como la mejor institución, así como sus espacios, encuentro de comparsas Joaquín Guevara y Memorian y la gala hasta siempre comandante. La Dirección de Cultura entregó cuatro reconocimientos especiales al Taller Infantil por los Caminos de los Atrapasueños, al Proyecto Sociocultural Raíces Guaracheros del Palmarito y a los órganos La Música y el Mulato Oriental por su labor comunitaria. También fueron estimulados los mejores trabajadores y espacios fijos por instituciones culturales y el mejor cuadro, condición que recayó en el bailarín y coreógrafo Jorge Blanco Fonseca, quien se desempeña como subdirector municipal de Cultura. Mientras, organismos locales reconocieron la labor de los trabajadores del sector en el desarrollo sociocultural del territorio durante el 2023. Estos resultados obtenidos en este año 2023 es por el trabajo realizado en la parte de política de cuadro, con una plantilla completa, la reserva, el trabajo también de la superación desarrollada en el sector, en todas las instituciones, con todos los trabajadores. Después que uno trabaja y todos los días le pone empeño a lo que hace, obtener este resultado es de mucha alegría. Y el reto es seguir adelante en este año 2024 para que los resultados sean superiores. Mi trabajo es en el Museo Municipal, atiendo el Frente de Animación Cultural. Aquí hemos tenido una ardua labor este año y hemos desarrollado diferentes acciones culturales para incentivar el conocimiento sobre la historia de nuestro municipio. Con la condición de municipio destacado en el quehacer cultural a escala provincial, llegan los trabajadores de la cultura del municipio de Niquero a este 14 de diciembre. Un año 2023 de ardua labor, entre los resultados integrales, destacan el Premio Provincial de Literatura alcanzado por la poetisa niquereña Evangelina Núñez Izaguirre, así como la labor comunitaria y el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes a favor del desarrollo sociocultural del territorio. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.